Amigas y amigos, las cosas en Puebla no están bien. Calles en mal estado, luminarias sin funcionar, parques públicos descuidados, ambulantaje y la inseguridad que a diario se lleva vidas en cualquier lugar y momento. A todo esto, ahora le sumamos la crisis económica. Y lo peor es que no hay acciones para resolver esta realidad. Esta situación puede y debe cambiar. Puebla es una de las ciudades más importantes de México, lugar donde miles de poblanos trabajadores se esfuerzan día a día por llevar el fruto de su trabajo a su familia. Este es el lugar al que amamos, nuestra casa, donde se realizan nuestros sueños. Es tiempo de trabajar todos juntos de la mano entre todos. Empresarios, comerciantes, políticos, dirigentes sociales, niños, mujeres, todos juntos. Porque Puebla se lo merece, es momento de la unidad y de salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!